¿Vamos? ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Pagos, cuidado. Estás acercándose a tu posición. Ve a la zona segura. Bien, muchachos. Vamos a hacerlo. Caja de suministro lista para recolectar. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Yo pilotaré. ¿Qué? El objetivo localizado. Ahora que ahí tiro una acá. No sé, joda. Sí, nada. Voy a darle que va. Tiro caja de placas. Contrato cumplido. Todas las cajas de suministro localizadas. No es nada. No es nada. Bueno, vamos a sacar la caja, señores. Ya tengo 10k. Vamos. Ahí la voy a comprar y... Y la tiramos acá adentro. Venga. UAB enemigo arriba. Recuerden que hay munición acá, señores. Vamos. ¿Lo quiere? Yo tengo... La voy a tirar acá, highway. Ya la voy yo. Excelente. ¿Qué le tiramos? ¿Aca arriba? Sí, arriba de todo. Siga. Vamos. Otras más. Otras más. ¿Qué otra preguntita tenemos, Gustavito? En camino. Hay para otra caja, así que... Tiramos acá. ¿Para qué querés una tercera? Pon las dudas, viste. Así nos llegan a matar a Barbu. No. 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 Ya. La opulencia no se critica, se acepta. Claro. Que no. O acaso vos sos Alberto Fernández, que no tiene nada de opulencia. Bueno, tiro a la caja... ¡Opa! Perdí la caja de placa. No, la tengo yo. a ver señores donde estan todos vamos general que se me infriega la vainilla estoy al lado tuyo va bien aquí que buena donde quedo donde quedo esta veo un paquete de ayuda uy mira 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 ay se me corrio mira viene viene me estan disparando uuuh abatido levanto al que le voy a dar cubra si no veo de donde tira el hijo de puta atentos al tirado si hagamoslo le saquen las placas entrega de armamento aliada en camino alza de pija alza de pija no 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 Pará que acá había gente, eh. Uh, pará. 46 metros. La coche de tu madre. No, no me jodas, polvo. Me repusa que se parió. Ahí te levanto. No, levantás y me marío. Me encontré un fusil de protección para mí. Guarda, guarda, guarda. Acá, atrás del caja. Ahora, ahora sí, vamos. Eh, matate a U que te saco, matate, matate que te saco. Ubicación marcada, adelante. Eh... Te matan a la... Nah, anda a la mierda. Que mentira, boludo. La historia reposa sobre tus hombros. Termina la misión. Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Pará esta loca. Encuentro. Deja de casi toda la vida al burro. Iba hacia todo. Ganar suministros localizada. Avanza y asegúrala. El gas está atrasivando. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. ¡Contacto! Yo conduciré ¡Bueno! Todos a la zona segura, ahora La victoria reposa sobre tus ojos, termina la misión ¡Puedo prepararte esos tipos! ¡Bueno! ¡No tiran, entiendo! Siguiente objetivo localizado Yo conduciré Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Aguanta, aguanta, aguanta Sí ¿Dónde la tiramos? Enemigo entrando en el área ¡Uy! ¡Está cayendo un al lado! ¡Ya veo lo conducido! ¡Va una defalenta, sí! ¡Ay, un imbécil! ¡Aljetivo detectado! ¡Me están disparando! Se metió uno en la casa, eh, guarda ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Me agarró la puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Arriba está! ¡Arriba en la escalera! ¡Bajando la escalera está! ¡Escopeta! ¡Todavía no! Una escopetita, era la concha de su hermana ¡Guarda, Teniente, estaba ahí! ¡Está ahí! ¡Listo! ¡No te dejaré ir! ¡Vamos! Si no me ponía a subir la escalera, estaba afinado Todas las placas de sus minutos encontradas ¡Los nuestros están en la zona segura! ¡Vamos! ¡Zafamos! ¡Golumia! ¿Más para acá? Sí, tenemos que haber atendido ¡Mochila! ¡Mas que la mochila! Yo tengo placas Tengo mis armas, pero algo tengo acá Vamos, señor, ¿eh? Sí Tenemos gente de cerca, ¿no? Tengo sensor, yo El radar Está caído ¡Movimiento! ¡Uh, acá al lado tenemos! ¡Es acá al lado! ¡No! ¡No! ¡Alguien que me levante, por favor! ¡Segana! ¡Se tengo! ¡Viene alguien, eh! ¡Gaza cerrado! ¡Le hagas una zona segura! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡El gas está avanzando! ¡Queda mucho por recorrer! ¡No hay tiempo que perder! ¡Avan el techo, boludo! Ok ¡Qué sobretenimiento! ¡No! ¡Nooo! ¡Me crucé uno acá en la cuna! ¡Mucho de mi hermana! ¡No! ¡No, no! ¡Uh, ven ese, mierda! ¡Dale, boludo! ¡Gaza avanzando! Bueno, Lucas, te queda uno solo, ¿eh? Porque uno soy yo que ya espiré ¡Gaza cerrado, señor! ¡Ya, justo abajo, amigo! ¡Solo quedas tú! ¡Hazlo! ¡Puta, no me dejas ver la partida! ¡Dale! ¡Está abajo, lo tuyo! ¡Está, está, 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 está! ¡Está, está, está, está! ¡Está, está, está, está! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Los hicimos pagar! ¡Señor! ¡Gracias, Mati! ¡Vamos! ¡Gracias! No, no, no. El teniente 6, un crack. Está bien arriendo, yo vengo. ¡Essi!